Conectividad integral en banda ancha Internet de gran capacidad y velocidad para nuestras localidades Desde hace más de dos décadas, el Estado peruano viene impulsando de manera sostenida el desarrollo del sector telecomunicaciones Proinversión ha sido una pieza clave en esta modernización y expansión Pues a nombre del Estado peruano, condujo los procesos de adjudicación de los más importantes proyectos de inversión de este sector En 2013, Proinversión adjudicó la construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, la cual ya es una realidad Alrededor de 13.500 kilómetros de fibra óptica se extienden a lo largo y ancho de todo el país Esta moderna tecnología permite transportar información con mayor velocidad y calidad Con ello, se abren nuevas oportunidades para llevar servicios de telecomunicaciones a todos los rincones del Perú Que carecen del servicio de transmisión de datos por Internet En esta oportunidad, Proinversión, por encargo del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, FITEL Y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, promueve los proyectos de conectividad integral en banda ancha En función al Plan de Expansión de FITEL, se viene impulsando seis nuevos proyectos Que abarcan las regiones de Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín Los proyectos en estas seis regiones beneficiarán a 2.007 localidades mediante la instalación de fibra óptica ADSS De 48 hilos de alta capacidad y velocidad de transmisión de datos Para lograrlo, las empresas encargadas de estos proyectos podrán usar la infraestructura disponible De concesionarios de redes eléctricas de alta, media o baja tensión Para tender aproximadamente 9.564 kilómetros de fibra óptica en las seis regiones El tendido de fibra óptica irá desde las capitales de región y las capitales de provincia Donde se encuentran los nodos principales de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica Hasta las capitales de distritos seleccionadas por FITEL Conformando las redes de transporte regionales Que a su vez se conectarán con el equipamiento necesario Que se instalará para las redes de acceso en cada región Gracias a estas redes, el servicio de banda ancha llegará a las localidades beneficiarias Para proveerles Internet e Intranet de alta capacidad y velocidad de transmisión de datos La construcción de esta infraestructura, además de permitir el acceso a Internet de banda ancha También facilitará el desarrollo y masificación de los servicios del Estado En materia de teleeducación, telesalud y seguridad Los proyectos incluyen además de la instalación del servicio La capacitación al personal de los centros educativos Establecimientos de salud, comisarías y a la población en general En el uso de las tecnologías de la información Los adjudicatarios de estos proyectos prestarán los servicios comercialmente Teniendo una amplia variedad de clientes Desde las familias que habitan en las localidades beneficiarias Hasta las organizaciones públicas y privadas que requieran sus servicios Se calcula que los 6 proyectos beneficiarán a más de 1.100.000 peruanos Que podrán interconectarse entre sí con sus gobiernos locales y regionales Con el resto del país y el mundo El financiamiento de estos proyectos estará a cargo de FITEL Conectividad integral en banda ancha Internet de calidad que integra a más peruanos Proinversión, agencia de promoción de la inversión privada del Perú Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!